Hola, mi nombre es Liliana Colanzi, soy autora de Vacaciones Permanentes. Básicamente me parece que lo que uno tiene más a mano como fuente literaria es de alguna forma la familia y a veces está un poco infravalorada la familia como tema literario y sin embargo creo que los cadáveres en el clóset generalmente se los encuentra ahí. Así que he tomado a la familia como una forma de explorar también la violencia y las relaciones que nos marcan más creo para el resto de nuestras vidas que provienen de ahí, de la familia. Hay gente que ha querido leer Vacaciones Permanentes como novela, me parece una lectura totalmente válida y hay otros que simplemente los leen como cuentos. Mi idea original era escribir cuentos que fuesen autocontenidos, es decir, que se pudieran leer sin necesidad de los otros pero que al mismo tiempo al ponerlos de la manera en que los coloqué, es decir, cronológicamente, uno iluminara el siguiente y de esta forma crear la sensación de que estás leyendo una novela. Pero la idea era que cada cuento se defendiera por sí solo y tuviera vida propia. Analía es un personaje que aparece en la mayoría de los cuentos pero hay un par en el que no. De hecho, a propósito, para que Analía no fuese el personaje que se roba todo el cuento, decidí terminar con uno que termina con un cuento que transcurre en Rusia y está contado, bueno, en Estonia y está contado por una chica rusa. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.